Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Esto es, mucho más Buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un gusto estar de vuelta contigo por la pantalla de la RPC Hoy vamos a hablar de un tema que creo que viene acorde Para lo que es el momento, el tiempo, el año enero Vamos a hablar de cómo saber la voluntad de Dios De hecho, esto es un tema que deberíamos saber En nuestra vida, qué Dios quiere que hagamos No solamente para un año Dios tiene un propósito para nuestras vidas Y si Él tiene un propósito Me imagino que querrá ser claro En expresarnos ese propósito para nuestras vidas Y la Biblia, de hecho Habla claramente de cuál es la voluntad de Dios Para con nuestras vidas En primer lugar, Él quiere que todos los hombres Todas las mujeres, todos los seres humanos Sean salvos Eso dice la Palabra de Dios en el libro de Timoteo Pero también quiere que le conozcan a Cristo como su Salvador Y quieren que haga su voluntad Esa es la voluntad básica de Dios Y luego, que todo hombre, que toda mujer Que todo ser humano Que ha tenido un encuentro con Cristo Pregone la Palabra de Dios Y habla otros de Él para que también sean salvos Esta es la voluntad básica de Dios Y el punto del mensaje, la plédica de hoy Es que si no cumplimos por lo menos Ese principio y voluntad general De recibir a Cristo Y de pregonar la Palabra de Dios ¿Cómo Dios nos revelará cosas más puntuales? Como por ejemplo ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a viajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué profesión voy a elegir? ¿En qué Dios me quiere usar? Etcétera Así que vamos a alentar en esta primera entrega Porque son otras series más De cómo saber la voluntad de Dios Estamos realmente en Cristo Jesús Vivimos realmente el cristianismo Y vamos a analizarnos Si realmente estamos siendo luz En medio de la oscuridad Y sal para este mundo Como dijo Jesús Espero que el mensaje disfrutes Y lo escuches con los oídos de la fe Que Dios te bendiga ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? El punto es esto De que hay demasiadas ganas De parte de muchos De saber cuál es la voluntad de Dios para su vida Pero le está costando entender y conocer Tal vez este mensaje Dure dos o tres domingos Dos o tres entregas Porque es largo y amplio Pero es muy práctico Quiero llevarle algo práctico Porque yo también pasé por esas circunstancias Yo también durante mucho tiempo me conflictuaba Me acuerdo que compraba libros Que decían ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si estoy en la voluntad de Dios Y me conflictuaba diciendo Dios en qué quiere usarme ¿Qué quiere que yo haga? ¿Quiere que sea comerciante? Y después ni hablemos ¿Con quién tengo que casarme? Ese fue todo un tema Si es o no ella Si es o no la otra Si me tengo que quedar soltero Después ni un hermano me decía No, mira Dios te puede enviar cualquier cosa Y tenés que aceptar su voluntad Y yo me volvía loco Y si no me gustaba Pero Dios me pedía que sea Hasta que un hermano me tranquilizó Y me dijo Mira Emilio Dios no te puede obligar A estar con alguien que vos no ames Y vos No sé cómo hace esa mujer Pero le vas a amar Y eso es suficiente Y eso me tranquilizó Y me puso otra vez bien Me quería otra vez Casa de vuelta Es todo un tema Pero ¿Cómo saber la voluntad? Y vamos y no desde el cero Desde el cero Si Dios tiene una voluntad Y su propósito Es que nosotros Conozcamos esa voluntad Porque de hecho Si Dios tiene una voluntad Para nuestra vida Él va a querer Que nosotros sepamos Cuál es esa voluntad No va a estar jugando A la escondida Digo yo Me parece ¿verdad? Si yo le quiero volcar A mi hijo Mi deseo De que es lo mejor para él No le voy a estar tratando De que él con acertijos Trate de encontrar Qué es lo que yo quiero hablar Él me va a preguntar claramente Papá ¿Vos qué pensás Que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que moverme? Y por supuesto Yo como padre Y buen padre Voy a instruirle clarito Para que él sepa muy bien Qué es lo que yo espero De su vida Entonces Dios tiene una voluntad Perfecto No hay problema Dios quiere Que yo sepa esa voluntad Sí Quiere Quiere revelarme Y debería ser muy bien Y debería ser muy bien clara Para que yo no esté fallando La comunicación Debe ser correcta Para que yo no diga Después de 20 años Hacer algo Ah no, no era esto Lo que yo tenía que hacer Había sido Dios me llamó a hacer otro Y perdí 20 años Porque Dios no fue claro conmigo Yo no me imagino esa escena No lo me imagino ahora Ni me lo imaginaba Cuando yo mismo Me sentía confundido Por no saber Cuál sería la voluntad De Dios para mi vida Ahora Si Dios Nos revela su voluntad ¿Cuál sería la fuente De esa revelación? ¿Cuál sería? A ver ¿Qué a ustedes le dicen Como cristianos La lógica? ¿Dónde estarías claramente? Porque Dios Pues no te va a bajar Y hablar así Audible Como yo te hablo Podría hacerlo Pero creo que no lo va a hacer Más ahora ¿Verdad? El punto es ¿Cómo Dios me va a hablar? Sencillo Es la Biblia Es su palabra Aquí En la palabra de Dios Encontramos claramente Cuál es su voluntad Y quiero irme de cero Les dije Porque muchos de ustedes Pastor Están diciendo cosas obvias Para vos Que hace uno, dos, diez años Vine a la iglesia Hay gente allá afuera Que nos van a estar escuchando Por televisión Por los medios Que no tienen ni idea De lo que estoy diciendo ahora Dice Yo creo en un Dios Pero ¿Quién es ese Dios? Y el Dios de la Biblia ¿Verdad? Pero a lo mejor dice Creer en Dios Pero se va a un brujo A una bruja A una payas Payesera ¿Entienden gente? Y la mayoría De nuestro pueblo Tal vez está así A un adivino A un quirománcico No sé cómo se dice A los que te leen la mano Y estamos llenos de esos Entonces hay mucha confusión Y Dios Con todo Bien práctico Voy a hacer Hasta un niño Va a entender Lo que les voy a decir Se revela Su voluntad En la palabra de Dios En la Biblia La primera voluntad de Dios ¿Cuál es? Es que la gente Y esto es sumamente importante Incluso a ustedes Que están aquí Y muchos ya son Avesados en la palabra de Dios Van a sentirse confrontados ¿Cuál es la voluntad básica de Dios? Es que la gente Le conozca Y se salve Que la gente Le conozca Y se salve Vamos a leer tres versículos Hay muchísimos Pero vamos a leer tres versículos Clave en el libro de Juan Y justamente el libro de Juan Es interesante Porque ahí se revela A Jesús Como Dios Hecho hombre Y miremos lo que dice Juan 6.39 Juan 6.39 Y esta es la voluntad Del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día Postrero Recalca Y esta es la voluntad Del que me ha enviado Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero El primer versículo Nos dice nuestra condición ¿Cuántos se van a perder Lo que Dios da a Jesús? ¿Cuántos se van a perder? Dice ¿Cuántos? Nada Ni uno se va a perder De lo que Dios Determinó que se salve Ni uno se va a perder Esa es La gracia de Dios En nuestra vida ¿Pero cómo logramos Esa gracia? El siguiente versículo Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Entonces acá podemos ver En estos dos versículos Y podemos hilar Con Juan 17.3 Juan 17.3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y es Jesucristo A quien has enviado Entonces Encontramos que De todo lo que se acerca A Dios No se pierde nada Y que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y en Juan 17.3 Dice que Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti A Dios Y a Jesucristo A quien has enviado Todas estas son Palabras de Jesús Todo esto lo escribió Juan Por revelación Del Espíritu Santo Palabra de Jesús Ahora veamos Lo que escribe Pablo Por la revelación Del mismo Espíritu Que operaba en Juan A su discípulo Timoteo Primera de Timoteo Dos, tres y cuatro Primera de Timoteo Dos, tres y cuatro Dice Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Que quiere Dios Dice Querer que significa Mi voluntad Yo quiero Esta es mi voluntad Que todos los hombres Sean salvos Y vengan al conocimiento De la verdad Palabra de Dios ¿Sí o no? Amén hermanos Entonces La voluntad de Dios Clarito es Escuchen Que los hombres Las mujeres La humanidad Sean salvas Y le conozcan a Él Y acá va Porque esto es muy importante Si usted Si vos Que está acá O usted Que está allá en la televisión Mirando en su casa Es una persona Que hace Alguna Alguna que otra oración De vez en cuando Que asiste De vez en cuando Alguna iglesia Que conoce Algo de Dios O no tanto de Dios O nada de Dios Que casi o nada Lee la Biblia Y aún no se ha arrodillado A rendirse a rendirse A rendirse a los pies De Cristo Arrepentido De sus pecados Dependiendo De Dios Amándolo Estudiando Su palabra Escudiñándola Día a día Viéndola a Cristo En todas las áreas De su vida Hablando de Él Ni siquiera Quiero que sepa Empezó A entrar En la voluntad De Dios Y menos Dios Le va a estar Revelando Cuestiones más puntuales Si su voluntad General Ni siquiera Esa la cumple Entonces Si vos Es una persona Que reza De vez en cuando De vez en cuando A la iglesia Algún bautismo Algún casamiento No lees la Biblia No conoce Luego Quiero que sepa Clarito Clarito Que no sos salvo Clarito Así Así Hay que ser sincero No tenés a Cristo No rendiste aún Tu vida al Señor No estás Haciendo su voluntad Que es que Le conozcan a Él Y necesitamos Dar ese primer paso Fundamental Para cuánta gente Que está sin Dios Que dice ser cristiana Pero no sabe Nada de la Biblia Y vive una vida Sin Dios Y dice Yo quiero conocerle a Dios A esas personas Le damos la herramienta Que vean a Cristo Que crean en Él Que se acerquen a Él Que empiecen a estudiar Su palabra Que viven conforme a ella Así van a ser salvos Y entrar En el conocimiento De Dios Una vez que somos salvos Jesús nos dice En Juan 10.4 Algo que ocurre Con alguien Que es verdaderamente Es salvo Escúchenme Digan conmigo Verdaderamente Es salvo Lastimosamente Hay que aclarar ya Cristiano Verdadero cristiano Salvo Verdadero salvo Hijo de Dios Verdadero Hijo de Dios Ese verdadero Hay que darle hoy en día El énfasis Porque hoy en día Para la gente Todos son hijos de Dios Todos vamos a irnos al cielo ¿Verdad? Entonces necesitamos Eso entender Verdaderamente Los verdaderamente Miren lo que dice Alguien dice Una persona Escuchó este mensaje Le dice Guau Yo realmente Soy ese grupo Pastor Yo no leo casi nunca Mi Biblia Creo en Dios Pero ni sé Lo que dice la Biblia Ni miro Y si no miras Es porque no te interesa Mi A veces nomás Rezo un ratito Guau Así Cuando estoy Me va asustada A lo mejor Pero ahora estoy Entendiendo Porque eso va a ocurrir En muchísimas personas Es que realmente Yo no tengo Una relación con Dios Yo no conozco Su palabra Yo no vivo Con forma de su palabra Menos todavía Si no la conozco Yo no hago nada Lo que la Biblia dice Y yo quiero En este momento Ahora me voy a decir Yo quiero acercarme a Cristo Bueno Una vez que lo haces Por la fe en Cristo Ocurre algo Glorioso Juan 10 4 Y cuando ha sacado Fuera Todas las propias Va delante De ellas Y las ovejas Le siguen Porque conocen Su voz ¿Cuántas voces Tenemos hoy en día? Hay voces Acá para allá Voz de nuestro corazón Voz de la gente Voz del mundo Voz del diablo ¿Cuál es la voz de Dios? Acá dice Que categóricamente El que hijo de Dios Dice la otra parte Por torpe que sea Dice No se desviará Del camino Porque el Señor Mimo se va a encargar De reencauzarlo Mi oveja Oye mi voz Y me siguen Y me conocen Por eso cuando alguien Vuelve a hablar A ti decir lo que dice la Biblia No por la Biblia Un libro escrito por hombres No hay Un manipulador Ese no es oveja de Dios Ese no es hijo de Dios Pero hay otro que dice Sí ¿Qué dice la Biblia? Y lees Y quiero saber más Te dice Jaque Las mis ovejas Oyen mi voz Ahí está ¿Y querés saber más? Quiero saber más Y podemos estudiar Claro Te dice Wow Ahí está pasando algo Pero es que No, no quiero Hay que orarnos más allá Y a ver si Dios Qué hace Porque nosotros No podemos hacer nada Nosotros no salvamos a nadie Nosotros pregonamos El Evangelio Y el Espíritu convence De pecado, justicia y verdad No es nuestro trabajo Convencer Es pregonar Hablar, decir Tira la palabra Diez amigos hay Cinco dicen queremos Cinco no Los que dicen no váyanse Los otros cinco Quédense acá Vamos a hablar Déjenme su nombre Los que cinco se van Voy a seguir orando por ustedes Dios hará algo A lo mejor en su momento Tenemos que aprender A descansar en el Señor Y orar por los que no creen Para que crean Para que se arrepientan Alguien siempre ha orado Por alguien que se salvó Alguna abuela Alguna tía Un vecino Alguien te dice Yo oraba Luego por vos te dicen El Señor está haciendo algo A través de sus hijos Entonces Hasta aquí llegamos Somos salvos Amén Tenemos Sí o sí La capacidad Escucha bien Quienes consideran En fe No es perfección Es fe Es gracia Es la palabra Que son salvos Bueno No vaya a pedirle a Dios Yo quiero oír tu voz Vos oís La voz de Dios Muchos oyen Yo quiero llevarla Una así A un cuello de botella Porque muchos ya oyen Saben ya Ay pastor Pero le quiero tanto Pero que te dice Dios Pastores que no puedo Dejar de hacer esto No podés Porque la Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ayer estamos mirando Con mi esposa Un documental de narcos Pero violentísimo Durísimo Y estaba Un policiante Narcótico Y un narcotraficante En México Y le dice Al narcotraficante Yo sé que estoy Haciendo mal Dijo Yo sé que estoy Fundiendo vida Dijo Impresionante La elocuencia Con que hablaba Sé que estoy Destruyendo todo Pero yo soy pobre Yo no tengo Nada que hacer No puedo como vos Le dice A camarógrafo Al periodista Recorrer el mundo Trabajando dignamente No tuve tu oportunidad Yo fui un hombre Maltratado Por mis padres Mi padre Abusó de mí No tengo Luego familia Me crié en las calles Y me convencía Luego que pobrecito No le quedó Otra que ser narco Después habló El agente Antinarcótico Y dice Y dijo Yo me crié Por las calles Mi papá Abusó de mí Y ya de grande Vino mi papá A mi casa Dijo Y vio a mis cuatro hijas Y me dijo Al salir mi papá Después de años No verle Te felicito Tus hijas Son excelentes Y yo le dije Si papá Son así Porque yo hice Exactamente Todo lo contrario De lo que vos hiciste Yo si fui Un verdadero papá Yo no las abusé Yo no las maltraté Yo trabajé Yo procuré Y estoy seguro Que estoy del lado De los buenos Dijo Así que uno puede romper El círculo De maldición En su vida Así habló Un tipo Que ni es cristiano Mi esposo Dijimos Wow Dijimos Todos los días Arriesgaba a su vida Porque esto Están fundiendo Dijo Entonces el ejemplo Es esto Cada quien Toma la decisión Libre y soberanamente De hacer de su vida El bien O el mal Ya no le culpemos Más a todo Lo que pasó Atrás Porque en un momento El Señor Te lleva una encrucijada Y te dice ¿Sos o no sos? Puso un ejemplo Un documental Que vi Este ejemplo Puede ir Para una persona Que tenga problemas En cualquiera De su vida Que le aparta De la voluntad De Dios Puso un ejemplo Extremo Que a lo mejor A vos no te toca Pero hay cuestiones Más pequeñas Que están afectando Que vos vivas Plenamente Porque no está Viviendo la voluntad De Dios Por no estar Allanando el camino Y limpiando Para poder caminar Y transitar Por donde Dios Quiere que transites Para Dios Una persona Sin Cristo Es un extraño Escuchen gente Es duro lo que digo Es la palabra Voy a leerlo Para Dios Una persona Sin Cristo Es un extraño Y no está En su voluntad Miremos lo que Jesús Dice en Marcos 3.31 al 35 Marcos 3.31 al 35 Miren esto es tremendo En el nombre de Jesús Yo pido que esto Se les revele Porque solamente El Espíritu Santo Como le dijo a Pedro No te lo reveló Carne ni sangre Es algo que puede romper La estructura En mucha gente Pero para bien Va a romper Una estructura errada Para levantar Una estructura correcta Miren lo que dijo Jesús Vienen después Sus hermanos Y su madre Y quedándose afuera Enviaron a llamarle Evidentemente Jesús estaba en un salón Atestado de gente Y llevó María Con los hermanos De Jesús Con sus hijos Y empieza A querer llegar Hasta él Y no podía Repito Vienen después Sus hermanos Y su madre Y quedándose afuera Enviaron a llamarle Y la gente Que estaba sentada Alrededor de él Le dijo Tu madre y tus hermanos Están fuera Y te buscan Él le respondió Diciendo Escuchen un poco ¿Quién es mi madre Y mi hermano? Digo Yo me imagino Este no está bien O sea Es una afrenta A mi criterio De esa manera Ningunearle O hacerle de menos A tu madre Y tu hermano Que necesitan de vos ¿Quién es mi madre Y mi hermano? Yo me imagino Que todos se miraron Pero la segunda El segundo comentario Fue más chocante todavía Mira Y mirando A los que estaban Sentados alrededor De él Dijo He aquí Mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace la voluntad De Dios ¿Qué hace qué cosa? ¿Y qué queremos saber? Cómo hacer la voluntad De Dios Cómo saber la voluntad De Dios Todo aquel Que hace la voluntad De Dios Ese es mi hermano Y mi madre Y mi hermana O sea que Yo Vos ¿Te imaginas? Vos Yo Somos su madre Su hermano Su hermana Si hacemos La voluntad De Dios Esto es algo Tremendo hermano Así para aquel Que está en el espíritu Te puede conmover Profundamente Nadie dijo nada Nunca dijo una cosa así Los poderosos Suelen ver Algunos Que otros amigos Nomás tienen Porque entonces Quieren aprovechar De él Este glorioso Hombre Dijo No solamente Son mis amigos Porque les digo Todo lo que mi padre Habla Son mis madres Son mis hermanos Son mis hermanas Todos ustedes Él estaba abierto Él era clasista Acá el Señor Nos muestra El vínculo Que tiene para con Dios Alguien que ha rendido Su vida A Cristo Porque dice Él que hace La voluntad De mi padre Y vimos ya Lo que era su voluntad Jesús dijo Que si hacemos La voluntad De Dios Somos Su madre Su hermana Y su hermano O sea Somos su sangre Su ADN espiritual La misma esencia Por eso es que Cuando le dice A Pablo Pablo ¿Por qué me persigues? El que no conoce La historia Puede leerlo En Hechos Capítulo 9 Creo que está Pablo ¿Por qué me persigue? Pablo le estaba Persiguiendo a los cristianos Pero Jesús No dice Pablo ¿Por qué persigue A mis seguidores? ¿Por qué persigue A los cristianos? ¿Por qué me persigue? Le perseguí a ellos Me perseguí a mí Te metes con ellos Te metes conmigo Por eso dice el Señor Cuando alguien le hace Algo daño No se venguen Mía es la venganza Conmigo se metió Dice el Señor Y vos sos malo Y podés hacer algo Desproporcional Al daño sufrido Yo pagaré Dice el Señor Porque yo conozco Los corazones Y ahí es donde Tenemos que morir A nosotros Decimos Bueno Decímoslo mucho Que el Señor Te pague Pero cuando Hacen algo bueno El Señor Es El que está Con nosotros Vamos a leer Un poco primero De Juan 2.15 Al 17 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Hablan del sistema Contrario a Dios Si alguno Ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo Lo deseo de la carne Lo deseo de los ojos La codicia La vanagruela La vida El orgullo La vanidad No provienen Del Padre Sino del mundo Ese es mundo Mundo eso es Vanidad Vanidad Es Todo es vanidad Y el mundo Pasa Pasa Donde están Los grandes Los líderes Las bellezas Los fuertes Los poderosos Hace 100 años Pasó Esa es la vida El mundo pasa Y sus deseos Y sus deseos Preguntanle a un viejito Si tienen las mismas pasiones Es que cuando era joven No ya está Nuestra cosa Pero aquí está La parte tremenda El mundo pasa Y su deseo Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Ahora ¿Quiénes permanecen Para siempre? Ayúdame Los que Hacen la voluntad de Dios ¿Si o no? Bueno ¿Por qué permanecen Para siempre? Porque Que recibieron a Cristo Y son salvos Vos y yo No nos acabamos En un ataúd Nuestro espíritu Va a Dios Nuestro cuerpo Voló a la tierra Y cuando el Señor Determine El cuerpo glorificado Entrará ahí Nuestro espíritu O viceversa Y viviríamos eternamente En su presencia Por eso Yo solo escribí En todos los velatorios Todos Los que creen en Cristo Nunca se ven Por última vez La voluntad primaria Y básica De Dios Es que seamos salvos ¿Te quedó claro Hermanos y hermanas? A ustedes les quedó claro Espero que también A los que nos están viendo Por los medios Dios quiere Que la gente Se salve Y nosotros Somos los mensajeros De ese mensaje De salvación ¿Quiénes? Vos y yo ¿Sí o no? Estamos Ahora Acá Encontramos dos aspectos Y eso es voluntad Muy clara A ver si la cumplís Vamos a empezar de cero ¿Sí? En primer lugar Que seas salvo ¿Te considerás salvo Por la fe en Cristo? ¿Sí o no? A ver La mano Levanta la mano Amén Muy bien Segundo Que hables a otros De la salvación No pido que levanten la mano Porque no sé cuánto van a levantar Pero ¿Estás hablando a otros De la salvación? Aquí está el punto Si vos te considerás salvo Yo soy salvo Pastor Todo lo que dijiste Yo creo Vengo a la iglesia Mi vida fue transformada Y todo puede ser cierto Pero yo no hablo De Cristo a nadie Entonces Si uno le habla De Cristo a nadie Que es su segunda voluntad Básica ¿Cómo querés que te digan Entonces con quién Te vas a casar Qué trabajo vas a tomar Qué vas a estudiar O sea Vamos a irnos por partes Y esto es serio Esto no es broma Porque hay gente Que de verdad me dice Quiero saber ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ser pastor ¿O tengo que ser empresario? ¿Tengo que ser político ¿Tengo que ser profesional acá? ¿Tengo que casarnos Con ella o con aquella? Entonces ¿Tengo que viajar o no? Tomo nuestra beca Empezá a hacerlo Más lógico Para que Dios Te pueda dar Siguiente paso ¿Cree? Ya creíste Habla de Cristo Ahora Hablas Hablas de Cristo Tratas de entrar ahí En tu trabajo En tu oficina En tu familia ¿Ves la manera De testificar del Señor? Porque si no haces esto ¿Cómo avanzar Al siguiente paso? Y de verdad Les digo Porque yo tengo gente Que me dice Pastor Quiero saber ¿Cuál es la voluntad De mi vida? Y vivo en concubinato Con el novio Pastor Quiero saber ¿Cuál es la voluntad De mi vida? Y un vago Se levanta A las 11 de la mañana No trabaja Su mamá Está por verse loca Con él Su papá También le quebranta Entonces Ordená tu vida Hermano Y soy serio Y soy muy serio Ordená tu vida Primero Para seguir avanzando Comportate Como un salvo Habla de Cristo Porque ese es un problema Más de los latinos Que de las otras naciones Del mundo Los latinos Somos muy 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 desorganizados Y traemos Esa cultura A la iglesia Somos salvos ya Amén Pero nuestra cultura Nuestra mentalidad Todavía nos hace Llegar una hora y media Después de la hora fijada Nos hace Darle un 100 mil Al policía de tránsito Porque si no Tengo que pagar 300 mil Pero sabíamos bien Que no tenía que cruzar Ese lugar Pero lo hiciste lo mismo A aeroporto Y así estamos hermano Y eso contrita Al Espíritu Santo Algunos podrían decir Sí Yo ya sé eso Pero aún Necesito más Perfecto Pero te pregunto Yo a vos Estás haciendo realmente Lo que Dios Básicamente te pide Que hagas No tomes A la ligera Esto que te estoy diciendo Porque de verdad Puedes solucionar Muchos problemas Seriamente Seriamente Cuestionate Si vos sos Un pregonero De paz De justicia Si tu testimonio Da Fulano Quiero que abra Un grupo de areño Fulano Quiero que abra Un grupo de areño Me dijo un pastor De una iglesia Fulano Quiero que abra Un grupo de areño Un grupo Hasta que dijo Espera un poco hermano querido Haceme caso Abrí un grupo de areño Con tu esposa Pastor ya está Ya me cansé Ya yo estoy en adulterio Pastor Tenía cara de cristiano Venía a la iglesia Todos consideraban Que era cristiano Pero él no se animaba A hablar de Cristo Porque tenía pecados ocultos Entonces ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo va a andar La voluntad de Dios? ¿Cómo va a poder ser Usado por Dios Si no es un vaso limpio? La Biblia dice Que no conocer La voluntad de Dios No es por falta Escuchen Voy a ser un poco Duro Pero es la palabra de Dios La Biblia dice Que no hacer La voluntad de Dios No es por falta Información O por no poder Entender su voz Porque muchos dicen No, pues yo no entiendo Su voz Sus códigos No, claro Está en español Está no está en hebreo En español Está en hebreo Mira, bueno Acá dice El que practica el pecado Es el diablo 1 Juan 3, 8 ¿Qué parte no entendiste? Todo aquel Que permanece en él No peca Clarito Bueno Vamos a mirar La Biblia dice Escuchen Que no es Por falta Información Que no conocemos La voluntad de Dios Sino por Insensatez Porque somos Los seres humanos En general Y en particular Insensatos Por naturaleza Miren lo que dice La palabra de Dios Efesios 5, 17 Por tanto No seáis Insensatos Sino Entendidos De cual sea La voluntad De Dios O sea No seas insensato Pastor Yo no sé la voluntad De Dios No seas insensato Sino sé entendido En cual es la voluntad De Dios Para tu vida Y yo Yo me autoanalicé Hermano Y era mañero Había sido Yo no sé Señor Si esta chica Para mí Sabía Señor Te cuento Experiencias reales Yo no sé Señor Si que es lo que Vos crees que sea Comerciante Porque gano dinero Mira Señor Yo puedo ayudar A un pastor A un siervo tuyo Y yo soy comerciante Nomás Pero parece que Me llamó Para ser Pastor No quiero ni creer Eso No creo que sea De tu voluntad Así yo era Le decía a Dios Mira Va a perder Un financiero importante El pastor De alguna iglesia Así que vos Me llamás al pastorado Yo puse más productivo En la Acá en el negocio Que he predicado En el fondo Sabes lo que yo no quería Comprometerme En el fondo Lo que yo no quería Estar expuesto En el fondo Lo que yo no quería Era depender Totalmente de él Porque de él Dependemos Antes hacíamos Compramos Y vendíamos Y ya está Ya como que Tener control No tenés tampoco Pero te da la impresión Entonces dice No seáis Insensatos Sean Entendidos Y en la mayoría De los casos Muy en el fondo Y ahí va el punto No estamos comprendiendo La voluntad de Dios Por insensato Perdónen Le dije Que iba a ser duro Pero yo mismo Me puse como ejemplo En el fondo No estábamos O no estamos Entendiendo La voluntad de Dios Por insensato Dice la Biblia Por no analizarnos Por no juzgarnos Con justicia ¿Sabe qué significa Juzgarnos con justicia? Decir la verdad Yo soy así Soy mañero O soy hipócrita O soy Tibio No sé qué palabra Es la que hay que usar Pero vos sabrás Cuál será Y decilo Nos cuesta Fíjate ¿Cuál es su defecto? Soy muy perfeccionista Muy sincero Cometo mucho sincericidio Nadie te va a decir Una chica Cuando salió una chica Y decime fulana Y me imagino Una princesa como vos Tiene que tener algún defecto Sí, los tengo Soy súper envidiosa No puedo ver Que la gente esté bien Y yo mal Todos tienen que estar mal Como yo Pero así somos O no Algunos Yo no Ni vos tampoco ¿Cuál es tu defecto? Y mentiroso Miento hasta la hora Nadie Jamás vas a encontrar Nunca Nunca Entonces Espera que va a estar La gente Soy un mentiroso Soy un envidioso No La gente ya sabe No hace falta Que vos digas eso Vos para vos nomás Es Muchos me dicen ¿Cómo pastor Vienes ponerme Todos ellos se dieron cuenta Vos nomás No te diste cuenta Entonces decís ¿Sabes que sos muy mañero? Yo mañero Sí No Sí Mamá Sí mi hijo Papá Sí mi hijo Hermano Sí hermano Mi amor Sí mi amor No Todos están equivocados Yo tengo la razón Y lo digo muy en serio Porque quiero ahorrarme tiempo Este año quiero trabajar No quiero matar Perdiendo tiempo A ver que Tuvo la voluntad De Dios para tu vida Te quiero dar Las coordenadas Y que vos Como persona adulta Como hijo de Dios Que oye la voz De su pastor Y le sigue Me refiero a Cristo Sepa cuál es la voluntad De Dios Y hasta que nos solucionemos Ese problema No vengas para el siguiente paso No vengas para el siguiente paso Hasta que soluciones ese problema No sé cuál es Hasta que te compromete Y te metas con Dios En serio No más a media No más de domingo No más Entonces Tenemos que analizarnos Pero ¿sabes qué impide De repente Que nos juzguemos Correctamente? A ver Un espíritu De autocomiseración En guaraní Tiene su nombre En el original Se llama El espíritu Y sin yaranga Yo Yo no Yo no Nadie Yo no Otro espíritu Que impide Espíritu Digo carácter Actitud Hablo de un demonio Que yo soy El espíritu De la sin yaranga Yo y No Mira Negligencia Sabes que tenés Que analizarte Pero no lo haces Pasa el tiempo Segundo Falta de perseverancia Me meto a orar Señora Pero ora uno o dos días Pero ya no ora más No hay agua Que termina de hervir Si prende la hornalla Apaga la hornalla Prende dos minutos Apaga uno Diez minutos No se va Pero en total Si voy a juntar Todos los pedacitos Ya dos horas Tú prendes la hornalla Si por no va a hervir el agua Porque tienes que ser seguido Perseverancia Me explico O puede dos minutos Apaga tres minutos Un minuto Apaga Y va sumando eso Y son una hora De hornalla encendida Y no herví el agua No hay perseverancia Hay que orar Todos los días Así como comer todos los días Algunos yo les digo Mira antes de comer Cinco minutos orar Le digo yo Antes que vaya A meterlo en tu boca Desayuno Meridencia Media mañana Cena Cinco minutos Así entonces se cumple En el orar sin cesar Porque todo el día Come Algunos dicen Que son más ya Resumirse Oran ya Diez minutos Por toda la comida Al día Y ya pues si no Todo el día ora 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 Cronometátrula Cada media hora Me voy a apartar Cinco minutos orar O cada una hora Me voy a apartar Cinco minutos orar Y voy a apartar Antes de salir de casa Quince minutos Y antes de dormir otra vez Y al mediodía A lo mejor Tenemos tiempo Para ir al gimnasio Tenemos tiempo Para revisar Nuestro facebook Pero no tenemos tiempo Para orar Y querés saber La voluntad de Dios En tu vida Esto es serio Gente Esto no es un chiste Aún así Algunos dicen Pero yo busco La voluntad de Dios Y no la hallo ¿Será que soy Un insensato Y no me queda Otra que Ser un insensato No Porque si Dios Dice Vos sos un insensato Y no puedes salir de ahí No te alentaría A dejar de serlo ¿Me estoy explicando? Justamente porque No es tu condición De insensatez Es que Él te dice Salí de la insensatez No es tu condición Porque si vos Ya no tenés Otra vida Ya soy un pobre Insensato No No es excusa Es más La respuesta Estalo ahí En la Biblia El versículo siguiente El 5.18 No embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Entonces Soy un insensato Por eso no conozco La voluntad de Dios Perdonen por la palabra Está en la Biblia Entonces ¿Cómo puedo salir Mi insensatez? Sed llenos Del Espíritu Santo Fíjense La correlatividad Sed llenos Del Espíritu Santo No se embriagueis Con vino ¿Saben por qué? Pone el ejemplo Parece grotejo Un borracho Con un hombre lleno Del Espíritu Santo ¿Saben por qué? Porque El que está borracho Se nota estar borracho A él se trata de simular Pero de repente Ahí Es un miralo Ya Este está entonado ¿Verdad que sí? Su mirada Ya te va a decir Procura que se quede todo ¿Verdad? Está ahí Se nota ¿Sí o no? Cuando uno está lleno Del Espíritu Santo Decí conmigo fuerte Se nota Segunda cosa El borracho El borracho Le maneja el vino ¿Sí o no? O la cerveza O el whisky Bueno Al que está lleno Del Espíritu Santo ¿Qué le maneja? El Espíritu Santo Entonces el ejemplo Es muy válido Entonces ¿Cómo conocer La voluntad de Dios? Ser lleno Del Espíritu Santo Tenemos que asegurarnos Realmente Ser salvos En primer lugar Estar en la fe Verdadera Y luego asegurarnos Estar lleno Del Espíritu Santo Bien práctico soy Muchas personas Se preguntan ¿Cuál es el trabajo Que debo tomar? ¿Con quién Debo casarme? ¿En qué área Dios quiere usarme En el ministerio? ¿Debo o no Hacer este negocio? Todas Estas preguntas Son respondidas Cuando vivimos Lleno del Espíritu Santo Lleno de la palabra De Dios Porque tenemos Herramientas Yo ya les conté Una vez Cómo yo tomé Las decisiones Muy importantes En mi vida Biblia en mano Yo me Me quise casar No Es que así Me paré literalmente Pero te prometo Que Vos podías mirar Espiritualmente así Ahí estaba Lilian Y así yo le miraba No Iba a buscar una perfecta Pero tenía que ser Una mujer realmente Conformar la palabra Así también hice Cuando era comerciante Con mi economía Me empecé a ordenar Todo La Biblia Habla Pagad a quien debéis Al que honra Honra Empecé Todo a ordenarme Bien En la iglesia También estamos tratando De hacer todo Bíblicamente Dentro de lo que podamos Y si hay algo Que hoy no estamos haciendo Mañana el Señor Con su misericordia Nos guiará A hacer lo correcto Y así vamos Y progresamos gente Y somos bendecidos En primer lugar Y aquí vamos a empezar Un hilo que vamos a continuar El siguiente domingo ¿Cómo es una vida Llena del Espíritu Santo? En primer lugar Tenemos que entender Que cuando fuimos salvos Escuchen ¿Quiénes fueron ya salvos? En algún momento Levante su mano No tengas miedo Estoy por fe Ya algunos dicen Voy a pensar ¿Por qué hice ayer? No, entonces no sos salvo Porque es un desastre No estoy diciendo Un bandido No, no Estoy diciendo Un hombre Una mujer común Y corriente Con su defecto Pero que en su corazón Sinceramente sabe Que un pecador No se jacta de nada No tiene que jactarse Y toda la gloria Le da a Dios Y ya ha rendido Su bien En algún momento Su vida dobló su rodilla Le dijo Señor Y su vida cambió Y empezó a venir a la iglesia Empezó a conocer la palabra Y su vida cambió A esa gente me refiero No perfecta Hay muchos acá Estamos Ustedes gente Que levantaron la mano Tienen que tener Una certeza absoluta La Biblia dice Que cuando recibiste a Cristo Recibiste a su Espíritu Santo Escuchame que bien Romanos 8 y 9 que dice Escuchame bien Lo que te voy a decir Porque quiero ser muy claro Porque estamos en una época De mucha espectacularidad Y necesitamos demasiado Ver algo Quiero sentir Quiero ver La verdad Porque si no veo No creo lento Bueno Escuchen Romanos 8 y 9 Mas vosotros No vivís Según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de Él Pero como ustedes dicen Que son de Cristo ¿Quiénes son de Cristo? Tienen el Espíritu De Cristo Tienen el Espíritu De Cristo Aunque no te hayas caído Aunque no hayas llorado Aunque no te hayas reído Aunque no hayas corrido Aunque no se haya bajado Un ángel Si en un momento dado De tu vida Tuviste una experiencia espiritual Donde vos dijiste Con lágrima en los ojos O arrepentido a lo mejor En ese banco O acá adelante O en tu casa Y dijiste Quebrantado Señor Quiero ser salvo Reconozco mi miseria Aunque seas exitoso Humanamente Y quiero Recibir a Cristo Como mi Salvador Y depender de Él Solamente de Él Para la salvación De mi alma Y después te empezó A apasionar Ese libro negro Que jamás te atrajo Y empezaste a leer Y te gustó Y empezaste a hablar Y notaste Que cosas malas Que antes hacía Ya no te gusta más hacer Aunque tengas luchas Y tentaciones Y estás cambiando Para bien Quiero que sepas Que vos tenés El Espíritu de Dios Escuchen Porque acá quiero ser Súper práctico Porque cuando yo Estaba leyendo Esto me activó Mi fe Escuchen El Espíritu Santo Es una persona Y vive en nosotros Estamos No puede estar Más ni menos Emilio Entra Emilio Entra Emilio Entra Yo estoy O no estoy Yo no Y si una persona El Espíritu Santo Está O no está Es una persona Fíjense lo que dice La Biblia Primera Corintios 6.19 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está En vosotros El cual Tenéis De Dios Y que no Sois vuestros O sea O sea Que vos No te perteneces A vos Mismo Te perteneces Al Señor Repito Quienes Creen Que tienen A Cristo Como su Señor Salvador Quienes Han tenido Un encuentro Así No místico De arrepentimiento Amén Bueno vos Tenés El Espíritu Santo Tenés El Espíritu Santo Oirá Pastor Yo no estoy seguro De tener o no ¿Por qué? Y porque yo Vivo En este pecado Y que en esto Bueno Analizate La Biblia Se ha analizado Cada uno De vosotros Mimos Está ahí En la fe Dice Porque el que Está en la fe Supera Vence Al mundo Dice Vence Al mundo ¿Qué parte No entendiste? Vence Al mundo Lo que pasa Hoy tenemos Pues No Aquel Tiene que hacer Psicología Aquel Tiene que hacer Liberación Aquel Tiene que hacer 500 Pasos El Señor Dijo Creen en el Señor Jesús Y serán a salvo Punto Opama Creo El Espíritu Santo Mora en ti Amén A caminar Ya No pero Señor Yo necesito Fortaleza Necesito Fortaleza Señor Dame fortaleza ¿Qué dice Filipenses? 413 Vos podés Si sos Cristiano De verdad Clarito Entiendo Que uno Diga Señor Dame fortaleza Es una expresión Pero voy a tener El Espíritu Está en vos Empezá a depender Señor Yo necesito Más gracia No tengo gracia Necesito gracia Necesito oportunidad ¿Qué dijo el Señor A Pablo? Bástate Mi gracia Pero Señor Estoy débil Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad ¿Quién está débil? ¿Quién se siente débil? ¿Quién se siente grande De verdad? Yo me siento débil Hoy Yo soy un inútil Yo voy a ir a propós Te voy a decir Hermano Yo estoy acá por gracia Porque le creía La Biblia Estoy acá Si no No se siente Hay un momento Donde vos Estás realmente Solo En vos mismo Y solamente Dios puede Salir de tu corazón Y ahí nos encontramos ¿Quién es Un débil? Bueno Qué bendición Porque el poder De Dios Se perfecciona En Ahora ¿Quién es el que No, ya la tengo Clara Yo soy el Iron Man Del Evangelio Bueno Pobrecito Entiendo que te sientas Optimista Pero La verdad es que El sentirse débil Es una condición de gracia Bástate mi gracia Tres veces te pedí Pablo quería algo ¿Verdad? Ya te di ¿Dónde está? Ya te di ¿Y sabes qué? La actitud es esta Voy a salir de este culto Voy a lavarme la cara Voy a peinarme Me voy a poner bien mi ropa Me voy a ceñir los lomos Y voy a encajar Y enfrentar la vida Hasta que el Señor Termine lo que empezó en mí Esa es la actitud De fe que Dios honra Dale un aplauso al Señor Porque es para Él Porque Él dice Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona En tu debilidad Te sentí débil Amén Señor estoy débil ¿Qué puedo hacer? No tengo ni fuerza Para levantar mi mano Sí Señor perdón Tengo fuerza Para levantar mi mano Porque todo lo puedo En Cristo Y me fortalece Hoy ya me diste Una dosis de tu gracia Y me traeré para adelante Entonces Señor Quiero fortaleza El Señor te dice Gracias por los tres Que hablaron Yo digo Necesito más gracia El Señor dice Miren lo que dice Romano 5.5 Rápido Te voy a mostrar Que está lleno Al Espíritu Santo Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido ramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado El Espíritu Santo ¿Qué? Te fue dado Te fue dado Tiempo pasado El amor de Dios Ha sido ramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Y yo tengo que hacer Amable a la gente Cuesta ¿Por qué? Esa es la tarea Que te dejo ¿Por qué? La Biblia dice ¿Qué es tanto? ¿Cuándo nos sentimos débiles? ¿Cuándo necesito poder? Necesito poder Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ya vino Ya está en vos Ahora una cosa Y aquí voy a dejar la tarea Voy a sintetizar con esto ¿Cómo podemos vivir Una vida de poder espiritual Y de victoria? ¿Cómo podemos vivir? Vamos a leer Segunda Pedro 1.3 Segunda Pedro 1.3 ¿Cómo podemos vivir Una vida de victoria? Dice Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento Aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia ¿Cómo podemos vivir Una vida espiritual De poder y victoria? Y dice Como todas las cosas Que pertenecen a la vida A la vida Al día a día Y a la piedad A la vida espiritual Dice O sea ¿Cómo vivir una vida cristiana? Nos ha sido dado Por el conocimiento De Dios El conocimiento De Dios Es el que nos da Ese poder Colosenses 2.10 Dice Que Pablo Oraba Para que Se les revele El conocimiento De Dios Entonces ¿Qué es lo que Dios pide Que le pidamos? Al final ¿Para qué le pido Señor Gracia Si ya me dio? ¿Para qué le pido Poder Si ya lo tengo? ¿Para qué le pido Fortaleza Si me lo da? ¿Para qué? La Biblia ¿Qué dice Que le pidamos? Santiago Sabiduría El que tiene Falta sabiduría Pídala a Dios Pero atender Lo grosso Que estuve aprendiendo Leyendo en un libro De teología Cuando él dice Pídala a Dios Esa sabiduría No es que Él nos va a dar Algo que no tenemos Sino que Él nos va a mostrar Lo que ya tenemos Es tremendo Es como si vos Fueses el archivo El Espíritu Santo Me explico Y vos le decís Dame sabiduría Y Dios Abre tu cabeza La información Que va a decir Quita Y te lo da a vos Ya está en vos Aún la sabiduría Esto es algo hermano Que En este Tiempo contemporáneo Donde estamos Tan mal informados Mal informados No es lo Ni siquiera bien informados Mal informados Donde todos sabemos Por partecita Conocedores Todos Expertos En nada Que twitter Una frasecita Que un mensaje De voz De 10 minutos 30 segundos Todo es por partecita Retacito Nada Tenemos profundidad Es difícil Entender Pero ya está en vos Habla a los que realmente Tiene el Espíritu Santo Esto es algo glorioso Entonces yo oro Señor Necesito sabiduría Para esto Esa sabiduría Ya me la dio el Señor Mostrame la Padre Y Él Busca como un archivo En mi corazón Y me lo pasa Y después de una semana De orar O de un día de orar O una hora de orar O un mes de orar Esto es lo que tengo que hacer Y empezamos a caminar en fe Ahora dirán Pastor Yo tengo el Espíritu Santo ¿Cuál es la llenura Al Espíritu Santo? Bueno Si Dios permite Y no te aburrió Y tenés ganas de continuar El próximo domingo Dios mediante Vamos a hablar de eso Poderoso Te vamos a hablar Del secreto De cómo mantenernos Lleno Al Espíritu Santo Y cómo recibir Esa llenura Porque eso ya es otra cosa Esa llenura Al Espíritu Santo Que no es una mera Experiencia emocional Porque queremos limitar Toda una experiencia emocional Puede ocurrir Claro que puede ocurrir Por supuesto Uno llora Otro se ríe Otro se arrodilla Otro adora Puede pasar Puede que no No sé Pero una cosa Sí sé Que el que tú Una verdadera experiencia Vive Como Dios Como Cristo Nos pidió que vivamos Esa es la verdadera marca De la llenura Del Espíritu Santo Vamos a buscar Vamos a orar Vamos a ayunar Y el Espíritu Santo Va a empezar a llenarnos Y ahí vamos a empezar Todas las cosas A entender Amén hermanos Pueden ponerse en pie Por favor Espero que hayas Entendido En tu espíritu Lo que hemos hablado El Señor quiere llenarte También con su Espíritu Santo Para que puedas Hacer su voluntad Y quiero orar ahora Para ello Si en este mensaje Descubriste Que realmente No estás en la fe Que tenés alguna religión Que crees tal vez en Dios Pero realmente no vivís La vida cristiana Como la Biblia lo dice Yo creo que es el momento De orar ¿Cómo? Entregándonos a vida de Cristo Es sencillo La Biblia dice Que confesare con su boca Y creyere el corazón Que Dios le levantó Los muertos a Cristo Será salvo Oremos Padre Celestial Me he dado cuenta Que estoy lejos de ti Que estoy en mis delitos En mis pecados Y estoy rebelde a ti Y yo pongo delante de ti Señor mi vida Y te ruego Señor Dios Que tú entres en mi corazón Y more en él Yo quiero Padre Servirte Conocerte Me arrepiento de mis pecados Y te ruego Señor Que me recibas Con tu gracia Y con tu favor Recibo tu Espíritu Santo Y rechazo Todo aquello Que me separa de ti Todo pecado Toda contaminación Ayúdame Señor A servirte Ayúdame Señor A seguirte En el nombre de Jesús Amén Yo sé que si esta oración Insiste en fe Cosas especiales Espiritualmente Empiezarán a pasar En tu vida Para bendición En tu vida Te esperamos El próximo domingo De vuelta Para la segunda entrega Del material Como saber La voluntad de Dios Que Dios te bendiga Especialmente Amén Amén De vuelta